Esta canción es de por allá del siglo XIX me parece Y aunque faltan un cuarto para las dos Pero aquí habla de la tuya de la mañana Y pues más o menos se asemeja Es la hora de las brujas, ¿no? Del siglo XIX Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Subir y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Que hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Y que diga, y que diga, que dígame usted Cuántas criaturitas he chupado ayer Ninguna, 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 ninguna Y no sé Yo ando en pretensiones de chuparme usted Ahí me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ahí me espantó una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que le habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado, ay mamá Me agarra la bruja Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Que diga, que diga, que diga, que dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer Ninguna, 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 ninguna Lo sé Yo ando en pretensiones de chuparme usted Ahí me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ahí me espantó una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que le habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado, ay mamá Levantate Lupe Levantate Juana Levantate Juana Debajo en la cama Levantate Arcelia Levantate Adela Que allá anda la bruja Levantate tu abuela Y que diga, que diga, que diga, que dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer Ninguna, 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 ninguna lo sé Yo ando en pretensiones de chuparme usted Levantate Juana